Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. De este lado es lunes, primero de mayo. Primero de mayo. Mi esposo está aquí conmigo y como ven estamos en la clínica. Hoy cumplo 36 semanas cumpliditas y ya nos hicieron ultrasonido. El bebé ya está cabeza abajo y ahorita me van a revisar a ver si ya tengo dilatación. Aunque no lo creo porque no he tenido contracciones ni nada, pero sí tengo mucho sangrado. Entonces quieren ver qué está pasando. Así que me voy a encuerar. Ya se cambió mi señora, como la ven aquí, mire, con su vestidito. Su vestido de novia. Ya casi. El que te falta comprarle. Ya casi, te lo prometo. Aquí estamos esperando que venga la doctora. Para que le venga a dar un chequeo. A ver si no está el bebé. Ya está abajo el bebé. A ver si no está el bebé ahí abajo. No, es que me dieron la opción de que me revise. Pero yo le digo que no. No, pero me dice que me revisen porque estoy sangrando. ¿Qué tal que te revisen y rompe el agua? Ya, es lo que tengo. No, es que tengo miedo de que me revisen y me infecten o me empiecen las contracciones. Ya, porque normalmente con Ariana y con Aarón me empezaron exactamente un mes antes de que nacieran. Entonces duró todo el mes hasta el día de la fecha, andilatando. Y no quiero que me pase con este. Pero ahorita vamos a ver qué pasa. Ya salimos de la cita y creen, si me chequearon y primero dijo que tenía un centímetro de dilatación, ¿verdad? Y mi esposo en la cara de mi esposo estaba todo sorprendido. Y luego dijo que estaba media, medio centímetro de dilatación. Entonces ya empezamos a dilatar. Vámonos a comer ahora sí. A ver a dónde nos invita a comer mi esposo. Oh, ¿quieres ir a comer primero o pasamos al mol? ¿Se acuerdan de la otra vez del perfume de mi mamá? Pues vamos a pasar de nuevo. Aquí traigo la botella. Y vamos a ver si ahora sí tienen perfume. Y también de una vez vamos a aprovechar para comer. Venganse. Pasamos a comer primero. Nos agarramos unos bozos del chipotle. Y mira este pollito. Estoy tan nervioso. Mi esposo viene quejándose. Digo, viene admirando el clima de hoy. ¿Verdad? Muy bonito hoy el día. Vamos a ver si tienen el perfume de mi mamá. A ver qué. Ya salimos de hacer nuestras compras. Y sí tenían de la aroma, la fragrancia que usa mi mamá. Y me estaban preguntando que cómo se llama la que usa ella. Y se llama así. Atrape revés. Algo así. ¿No? ¿Qué no se dicen todas? No. Todas tienen. Este es el nombre del perfume. Oh. Este. Y se ahorran 100 dólares trayendo su botellita para que se la rellenen. Entonces, sí conviene. ¿Tú qué piensas? Pues sí. Le iba a comprar otra fragrancia. Pero la verdad que a mí no me gusta como el olor a flores. Y a mi mamá sí. Pero necesitaría traerla a ella para que ella lo solviera mejor. Porque para ver cuál le gusta. Porque me estaba diciendo que un rosita. Pero pues ese rosita. Y el otro que tenían rosita. A mí no me gustaba. En lo personal a mí no me gustaba la fragancia. De ese sí me gusta. Pero del otro no me gustaba. Y también le compré una camisa de mercado nudo a mi papá. Que la miré y dije. Dijimos esta para mi papá. Trae de los cowboys. Y es de estas de cuello. Sí, porque yo creo que tiene una de los cowboys que siempre se pone. Y ya la tiene toda despintada. Como la de Akira. Ya le dije. Aquí ya está todo despintada. Porque siempre se la pone. Ya le dijimos. Bueno, vamos a comprársela ya que andamos aquí. Y fue todo. Ya tenemos que empezar. Ahora sí a comprar todo lo del bebé. Porque no tenemos nada. 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 Ya voy de regreso al trabajo. Mi esposo se va a ir por los niños. Y a continuar el día. Ya es mucho, mucho más tarde. Y normalmente los lunes casi no les grabo. Cuando llego de la casa. O sea, a las seis de la tarde que llego. Porque es un día muy cortito para nosotros. O una tarde muy cortita. Yo salgo a las seis. Hago de comer. Cenamos. Y mi esposo sale de aquí a las ocho y media. Entonces, este, ese ratito estamos como con mi esposo. Y así, ¿verdad? Conviviendo con familia. Pero ya son las nueve. Ya mandé a mis niños a dormir. Y yo me voy a poner a barrer el cuarto. Y a trapearlo. Porque cuando vinieron las muchachas a limpiarlo. Este, aquí andaba el plomero. Le dije, el viernes ya no lo quiero ver en la casa. Porque me la van a venir a limpiar. Y dijo, no, yo para el martes ya le acabo todo. Y le dije, ok. Entonces, así, no vino el miércoles. O, sí vino el miércoles. Ya ni sé qué pasó. El chiste es de que aquí andaba el señor. A la misma hora que tan traeba las muchachas limpiando, ¿verdad? Y le dije a la muchacha. Como es por horario. Me dijo, no, ¿sabes qué? Si quieres, ni me ha cobrado. Con eso les digo todo. Dijo, no, si quieres, luego venemos. Y acabamos de limpiarte porque tengo otra casa. Y le dije, sí, no te preocupes. Discúlpame. Fue, pues, nuestro error, ¿verdad? No es error de ella. Y ella dice, sí, no. Este, ya. Cuando me necesites. Dijo, cuando me necesites. Pues ahí voy a estar. Me avisas para, me avisas para regresar. Pero yo digo, ¿ya para qué le hago regresar? Yo le doy la barrida y la trapeada. Y este, pues ya. Para acabar aquí de limpiar. Y como ven, ya llegó mi cama. Se mira un poco oscuro por la luz que escogimos. En verdad que no nos gusta, pero no la podemos cambiar. Este, ya está puesto el abanico. La luz, no sé si la alcanzan a ver. Pero es amarilla y no blanca como la de los baños. ¿Sí ven? El baño es blanca y ahí es amarilla. Pero ya mañana que haga poquito sol, les enseño la cama. Es grisecita y tiene toquecitos como dorados. ¿No? A lo mejor. Ya le compré cobertor y es como un natural beige. Aquí no sé, como le quieran decir. Y estas son las cortinas que vamos a poner. También son beige. Quiero mantener colores neutrales y así en todo cuarto. Y estos son para las cortinas. Son negros. Ya luego las ponemos. Han de decir, ¡ay! Estas almohadillas pedorras. No manchen. Estas almohadas están bien caras. Y son especiales para dormir. Y nada más en esta talla estaban. Entonces van a ir enfrente. Y ya voy a comprar unas almohadas. O las mismas que tenemos para allá atrás, ¿verdad? Todavía no hemos puesto los espejos. Pero como ven, ya cambiamos los focos. Ya son negros. Las llaves ya funcionan. Ya le pusieron las agarraderas al cajón. Y como ven, son doraditas. Aquí nos falta poner una tapa que va a ser como un escritorio. Pero no tengo material igual de este. Entonces me estoy esperando a que... Sí tengo, pero tengo una placa entera y no la quiero cortar para ese pedazo. Y aquí, como ven, ya nos pusieron también la regadera. Y nos falta la puerta. Sale agua. Acá en el closet también, miren, cómo se mira mucho mejor con esos... Con esas cositas que ayer se las pusimos mi esposo y hoy. Se miran mucho mejor los cajones. En esta también le pusimos agarradera del mismo color. Es una puertita. Así, para la ropa de sucia del bebé. Ya le pusieron sus agarraderas. Ya está listo también para llenarse de mugrero. Bueno, déjenme pongo a barrer todo esto de aquí y a trapearlo. Me senté un rato aquí en el sillón, según en lo que se secaba allí el piso. Y ya llevo más de una hora aquí sentada. No les digo que yo nomás no, conmigo no se puede. Y a este bebé como que le hacía falta que me recargara para atrás. Porque nomás sintió el recargo. Y no manches, parece que andé en una lancha ahí adentro. Este, creo que voy a tener que comprar... Bueno, voy a tener que invertir en un... Como en un duster, como... En otro trapeador como para limpiar allí en el baño. Porque trapeé con ese y... No sé, como que no me gustó mucho cómo se sintió. Y... Para barrer también. Y voy a tener que invertir en una escoba nueva. Porque esa ya está toda paluda, toda pastuda, dijo mi mamá. Toda, quién sabe cómo, cómo para allá afuera. Ya la tengo bien fea. Y me la tienen bien fea porque... Pues también la andaban usando allí cuando andaba construcción. Y la lavé hace ratito, pero... No, ya no me gustó. Voy a tener que invertir en otra. Este... Bueno, yo voy a acabar de darle allí mi trapeada, mi barrida. Me da mucha flojera levantar la basura del piso. Necesito comprarme como un... Recogedor de esos altos. Que llevan el palo así para arriba, pero... Digo que ya para qué día. Casi voy saliendo de esta. Bueno, yo me voy a ir a meter a bañar y a dormirme. Porque ya son las... 12 de la noche. Y mañana pues tengo que levantarme temprano para irme a trabajar. Nos vemos mañana. Continuamos con el vlog. Good night, buenas noches. Aaron. Aaron. Good morning. No, no, no. I... Deja a ver. Summer. ¿Qué? I... I'm going to a water park with baby. Cuando sea Summer, ¿ok? Huh. Cuando sea Summer. ¿Cuándo se va a hacer la escuela? ¿No me voy a ir por aquí? Porque mi padre no se va a hacer la cabeza y me va a ir a mi cabeza. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que va a ser muy caliente? Sí. Vine a almorzar con mi papá Con mi mamá Nos estamos echando un cafecito El mío es descafeinado Los invité a almorzar Porque no querían comer Yo los invito Porque yo sé que los paga Por eso los invito No crean que es por otra cosa Nomás para que apagamos Ella paga, ok Vénganse, vamos a los invito Pero yo los invito y no querían venir a comer Qué bueno que ahora no me bajé con nada Te voy a dejar la banda atrás No, esto va a ir muy lejos ahorita Ahorita se va a arrancar a arrancar Voy a arrancar cuatro horas Ay, cómo van a niegas Va a ir hasta Huntsville, Texas Allá para Para allá abajo Es para abajo ¿A poco se vamos al jueves a lobo? ¿A poco no? Para tú ¿Mande? ¿A poco se vamos al jueves a lobo? Vamos a poder estar al lado El trabaja el sábado Y estamos en la mañana Estamos en la mañana Estamos en la mañana Estamos en la mañana Con un gorro de ir Mi papá agarró su usual Su esquelet Mi mamá agarró un omelete Con grits ¿Qué son las grits, ma? Arroz ¿Es arroz? Eso es arroz Es arroz molido ¿Arroz molido? ¿Y cómo se prepara así nomás? Es un agua Como los míos Directo era para alguien más Y le dije que me lo voy a dejar aquí Y yo agarré un panini Con huevo y bacon ¡Uuuh! Un quesito ¿Qué pasa si te lo que hicieron? Mi papá y mi mamá Se agarraron unos pancakes Yo, a ver unos pancakes Que dice que no tienen sugar Según gluten free Vamos a ver, ok Uy, te dice que usted tiene sugar free Mi papá no traía nada de hambre Nada de hambre Se puede decir que no Porque no me gustó, mira No me gustó No le gustó Café Café con agua Y eso que ni quería pancakes Se acabó todo Mi mamá Una llamada de trabajo Y ella sí no se comió sus pancakes Y nos dejó ¿Están buenos esos pancakes? ¿Están buenos? Sí ¿Me dejaste también? ¿Panker? ¿No? Una garganta Adiós Gracias a Dios Ya almuerzo Almuerzo ¿Almuerzo? Ok ¿Por qué ya desayunaste? Ya almorzamos ¿Tú desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Yo? Ya estamos de regreso aquí en el trabajo Ya son las 4.43 de la tarde Y miren nada más No tiene nada que grabar Miren nada más esto de aquí Tengo a mi mamá y a mi papá Digo a mi papá A mi hermano aquí Ayudándome a trabajar ¿Ya habían sufrido? ¿Ya habían sufrido? ¿Por qué le di todas las hojas? No tengo haciendo eso Mi mamá Ay a mí no me tienes haciendo nada Ella dice No, los tengo yo Mi mamá está acá Está sacando también unos pies No, ya los saqué Y yo también tengo lo mío aquí Parece que está un tiradero Pero la neta Mira, mira Ya sacó los pies Ya sacó los pies Mira ya Sí Yo no estoy entendiendo Ni trabajas Ni trabajas Ni trabajas Mami ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar de? ¿De qué quiero hablar? Del comentario que tienen Para arriba y para abajo De que De que se nos está ¿Qué les digo? ¿De qué se están peleando? Ok La persona que Ahí tienen interesado Yo te he pintado ¿Qué? Yo te he pintado ¿Qué? Me robaron un astículo Ok La persona que Escribió el comentario No creo que lo hizo En mal plan Pero Los comentarios Abajo de ese comentario Lo empezaron a hacer En mal plan ¿Tú cómo te sientes Al respeto? Le vale madre Como a su madre Él es madre Y le vale madre Es que los hijos Se quieren todos por igual Nada más que con unos Te puedes comunicar mejor ¿Sí me entiendes? Pero todos A mí Por ejemplo La gordita Cuando voy con ella Ahí va Y me da una risa Que tiene una paciencia Y como Tú tienes el carácter Mío Pues ya me hagas Porque Dice cosas inferiosas Y ella es muy calmada Él es rude Yo soy encalmado Si vas a enojar Por eso no me enojo Me quedo calmado Pero todos son igual Todos Todos tienen lo suyo Porque lo digo Todos Todos tienen lo suyo Nada más que contigo Paso más tiempo También Eso me tienes que soportar Tienes que decir No me queda opción Más que de aquí Mi mamá Siempre dice Siempre está diciendo Que si a poco No me canso de ellos Sí A veces te pregunto Siempre Siempre te pregunto Bueno Cristal Porque a veces Yo digo Ay 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 Es que todos los días Nos miras Todos los días Cristal esto Cristal Y todo Pues yo no me aburro De ustedes No pues yo tampoco Como talla viejito Como ella Como ella está viejito Pues uno a veces Hoy Hoy nomás Órale secretario Y este Otra vez Mándeme Regresamos Regresamos En acción Listo Ya es bien tarde A veces Me habías de agarrar Fresquita en la mañana Tengo más No porque en la mañana Es para arriba Y para abajo Y ahorita Como no fue por mis hermanitos Los levantó mi hermana Está aquí Ahorita es para centro Y para dentro Ahorita es para centro Y para dentro Borracho ¿Pero qué sientes ma? Tú Cuando miras Esos comentarios Pues nada Porque pues uno sabe ¿Verdad que sí? Pues yo no siento nada ¿Por qué pues? ¿Cómo le voy a querer Uno de sus hijos? Y la una Nació en Dolores Toda ahí Como patos en dolor Como la primera Que esperábamos Y como no me gustó Al otro dije No, ahí con la partera Él nació Con la misma partera Que nació Él nació con la señora partera Que yo nací Yo Y luego Y luego Y ya nació en bandeja de plata Esa nació en Caliste No en Brian En Brian Si imagínate Cómo no le iba a querer Esa niña era bien condiciada Por su familia De tu papá Por tu abuelita Dice que era su primer chicanita Y que no sé qué Ah, sí, es cierto Que es la primer chicana De todos los nietos De todos los nietos De doña Ángela De la mamá de tu papá Fue la primera Que nació aquí Y bien güera Y bien güera Y parecidita a su abuelita Bueno, sí tiene rasgos míos Ella, pero ella está güerita Como... Bueno, mi mamá también es blanca Tiene su piel blanca Edgar ¿De tu tío mando? Sí Y Brian ¿De los chicanos? Sí ¿Todos los chicanos de ustedes? Ahora, primera mujer chicana Gigi No, por parte de mi abuelita Por parte de tu abuelita De tu papá De mi... Y era la primera que nacía aquí Pues imagínate Doña Ángela Y luego Y luego Pues ella sí podía viajar Y se iba todo el tiempo Ella todo el tiempo Andaba por eso Gigi Es que siempre la ha tenido bien fácil Siempre la ha tenido bien fácil Porque tu papá se la llevaba Tenía como cuatro años Y tu papá ya viajaba con ella Y luego la dormía Para traírsela Sí, porque Nunca se quería venir de México Nunca se quería venir de México Esa siempre le ha gustado Andar en México Y pues como, o sea Todos los hijos se quieren igual Y se crecen igual ¿Y los twins? Pero Lo que pasa que como contigo Con ustedes sí crees Todos desde chiquititos Hasta que me vine aquí Que los me puse a trabajar Que los dije Háganme como pueden Y los gemelillos Pues esos ya ni los esperaba Me la abran a nadie Oh sí, dijeron que Me la abran a nadie Dijeron que querían escuchar la historia De que como Que querían escuchar la historia Te las digo en otro capítulo Pues sí, porque ya los patitos Ya no los esperábamos No, pues Son cuántos años Ya separados Diez Diez Nueve y medio Pero todos tienen su historia Verdad No se confundan ¿Y si te vas a hacer el canal? ¿Qué voy a hacer canal? Yo prefiero trabajar como Jalando con Juana Jalando con Juana De volada le puso Y aquí la señora Juana Mira, y luego Le van a hacer un ¿Cómo se dice? ¿Dónde están juntos? Un No sé O va a trabajar junto con mi sogra Cocinando con Cecilia Y ya también la van a poner A hacer YouTube Y yo como que ¿A qué qué le vamos a echar? No ya sé si No ya sé si como que Pues gane lo que quiera Y tú Vas a agarrar Un saludo para todas Aquellas personas Y de ahí de ¿Dónde se llama? Santiago Marabatío Santiago Marabatío Santiago Marabatío No es que es mi nuera Sí Y tiene bien esta familia Pero la tía chata Es la que queremos conocer Oh sí, es cierto Siempre se la anda trayendo ¿No? Pero sí puede venir la señora Y no ha venido Oh sí Se cayó Sí, juan Sí, que se había caído Oh, ¿verdad? Que se cayó Oh, ¿verdad? No, 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 no Se le sacó O sea, tú tienes que enseñarle A la gente Qué haces Y qué no haces Tú no tienes contenido Porque no quieres Estamos en la plástica Y se platicó Y se grabó Y se subió Vamos Ya no voy Y tú, ¿tú pa cuándo? ¿Ustedes pa cuándo? No sé Yo no tengo Así No sé Tengo tiempo de editar Pero Mejor yo ir a la casa Con los niños Sí, ustedes tienen una vida Bien saturada Con los niños Los niños Es otro trabajo Y tienen que dedicárselos Ahorita tienes que salir Del trabajo Y tienes que salir Con la pila bien puesta También pegados Y ahí seguíta Ya lo aceptaron Para la escuela Ya Hoy Hoy Ya Junior no te dijo Pues sí No, le dice a Angie Ya vas a ir a la escuela Y le hace No 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 Dice que no Bien dormidos La Sofía es bien grandota Ok, nos vamos de nuevo Nos podemos a trabajar Miren, esta barrita Nomás se mira así De este lado Pero Ya está acabada Ya nada más nos falta Todo Limpiar Ya nada más nos falta Nos falta limpiar Meter el piso Cambiarnos para este lado Pintar esas tablas De aquí abajo Pero miren Laminaron todo Lo que es esta pared de aquí Pusieron el Backslash Que es como Pues la parte de atrás Las encimeras Y pues lo hicimos De diferentes colores Para Pues también mostrar Los colores Afuera miren Ya nos echaron También todo El cemento Ya son las 6.40 De la tarde Y Llegué aquí a mi casita Llegando y cocinando Porque si no Se nos hace bien tarde Y se nos pasa la tarde Así de Volada Uy También My bad girl Se nos pasa la tarde De voladita Voy a hacer Cuando no tengo nada De ganas Que hacer de comer Me hago unas tostadas De tinga Unas quesadillas Las que ya conocen Que hacemos con más De jamón Y todo eso O Unas flotas Que es lo más fácil Y ahorita me estoy haciendo Una tinga Voy a hacer una tinga Para comer Y puse unos Puse el pollo ya Y puse unos Chilitos Cebollita Que ya se me está quemando Miren este pedazo Bien quemado Y un ajito Azar Para hacernos Una salsita Y acá tengo El pollo Tuvimos que cambiar De planes Porque No me fijé Que no tenía chipotle Y mi esposo No quería Hasta la tienda Por chipotle Entonces Como todo Fue el mexicano Que todo hacemos Con lechuca Crema Este Queso Y salsita Pues hicimos Unas Plautitas De pollo Entonces Lo que vamos a tener El día de hoy Ya saben que De voladita Se cambia El platillo En un Abrir y cerrar De ajo Mi esposo Y acá se acabó Mi esposo Miren Mi esposo Llegó Bueno Llega de trabajar Como a las Hoy llegó a las 7 Y ahorita ya son Casi las 9 Y ahí anda No se mira Pero anda cortando La yarda Y miren Aquí está la cama Que compramos Es grisecita Y tiene estas Cositas Doradas Este Y aquí está El Los tocadorcitos Que compramos Los nightstands No se como Para el lado De la cama Son dos El aia y este Este habíamos enseñado Pero ya también Tenemos cositas Para el bebe Este Esta vino Con un Colchoncito Pero está bien Delgadito Parece como De menos de una pulgada Miren Vino con este Incluido Pero no manchen Está bien Delgadito Entonces Encargué otro Para ponerle Arriba Y ojalá Este Un poquito Más Grueso Y ese Ya se lo voy A dejar Allá Abajo Para no Moverlo Ni nada Y el otro Ya nada más Lo pongo Aquí arriba Y ya Verdad Pero Ya también Tenemos su Cunita Como ven Mi esposo Ya anda poniendo Las cortinas Y todos Los últimos Quecitos Que en verdad Pues no Importan Mucho Y Que más La puerta De De aquí De Para bañarse Uno No creo Que nos la vayan A tener lista Como hasta dentro De uno A dos Meses Entonces Nos vamos a esperar Para esa puerta Y Ya vamos a empezar A movernos nosotros Para acá Para el cuarto Y luego les enseño Si lo dejo Igual de solo Porque en verdad Como se dan cuenta No me gusta Tener muchas decoraciones En las paredes Pero bueno Yo aquí las voy a dejar Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo En verdad Se los agradezco De corazón No olviden Dejarme su like Si les gustó El vlog El día de hoy Dejarme sus comentarios Allí abajito Y nos vemos En el próximo vlog Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense este video Y se portan mal Ya saben Me invitan Adiós